El día ha comenzado y sé que nada es perfecto Viéndome en el espejo reconozco mis defectos Pero tengo algo claro, no me voy a rendir Porque existen millones de razones para sonreír Y aunque hubieron muchas veces que me han visto fracasar Sé que la dificultad ya se la oportunidad El fracaso es una prueba para obtener más fuerza Y empezar de nuevo con más inteligencia Sin saber si acaso tú conmigo ya quieres rapear Porque el verso que te escribes se puede volver real Si me das la mano te mostraré dónde estoy Viendo que ese mañana se ilumina con el hoy El triunfo sobre el dolor y del verdadero amor Surge tras quemar esas cenizas del error Así que celebremos el obstáculo al venir Cada problema tiene en manos un regalo para ti Tal vez sigo pensando que estoy más solo que antes Pero en el cielo oscuro está la estrella más brillante Y cuando sientas no tiene sentido esta carrera Es cuando eso llegará por donde menos te lo esperas Lo vuelvo a repetir, rendirse jamás Piensan que estás perdido, en tu manga hay un as Sirve para impulsarte si es que te quedas atrás Y el valor para pelear en ti lo hallarás Mi corazón encantado humilde siempre brilla Ya que todos mis errores solo fueron las semillas Que me hicieron soltar a un pasado que es difunto Ya que la vida empieza cada cinco minutos Todo tiene belleza e incluso lo más horrible Así que seamos realistas y hagamos lo imposible Que los ojos vean lo que la mente desea Y encontrarás significado en la vida si lo creas Mi corazón encantado nunca para de reír Si soy como Goku en pleno Dragon Ball GT El ser más fuerte que entre no para ser el mejor Pero que nunca mató aquel niño interior Nadie que haya dado a tope lo mejor de sí Se ha lamentado de eso cuando llega a su fin Así que meto el triple de optimismo con empeño Puesto que nunca es tarde para empezar otro sueño En el instante en que yo me volví a encontrar Me enamoré de mi existencia al volver a ese lugar Donde soy un optimista de mi vida en verso y prosa No parece muy útil ser cualquier otra cosa No es que yo crecí o que mi infancia puso un fin Es que me transformé en otro super saiyajin Sigo luchando por el sueño al pequeño que prometí Que cuando era niño fue tan valioso pa' mi Y es que de pequeño escuchaba Porta y su rap Hoy en día sé que empiezo a tomar ese lugar En el pasado residillo y hoy en día me toca dar Y mañana serás tú el que nos vuelve a inspirar Y tener menos llaves me permite abrir más puertas Y si no, no pasa nada quitaremos esas tuercas Creemos que podemos alcanzar ese destino Y cuando lo hagas ya estás a medio camino La vida no sucede, la vida te está respondiendo a todo lo que Todos los días le estás pidiendo No podemos controlar como el viento vuela Pero si ajustar la dirección que tiene en nuestras velas Si empiezo a dar luz la oscuridad no tarda en irse Pues la victoria es posible para quien niega a rendirse Al disfrutar de las monedas antes de ir por el tesoro Si no eres feliz sin nada no serás feliz con todo Mi corazón encantado vibra con nostalgia Por el polvo que genero ahora de esperanza y magia Porque llegar a ser es mejor que solo ser del universo Que ahora sé que voy a poseer Nadie puede herirme sin mi consentimiento Sonreír es el mejor y más bello medicamento Declarar el ser feliz y comenzar con alegría Porque hoy es el primer día del resto de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!